Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. En la noche de hoy en las canchas sintéticas Monumental Fútbol Club se disputará la final de la Copa Campeones 2018. A las 9 de la noche tenemos la final de la Supercopa, que es el enfrentamiento entre el campeón del primer semestre del 2018 y el campeón del segundo semestre del 2018. Entonces ellos se enfrentan en un partido para llevarse el trofeo de la Supercopa Monumental. La Copa de Campeones reúne a los equipos ganadores del primer y segundo semestre del año anterior. Es como un estímulo más a los que quedan campeones para que se esmeren en ganar, porque ellos vienen y no tienen que pagar nada. Ellos simplemente son campeones de su torneo en el semestre y vienen acá y se ganan su Copa y un premio en efectivo. La final la disputarán los equipos de Gremio y Combo de Jota a partir de las 9 de la noche. Vienen a jugar Gremio y el Combo de Jota. Ellos son los campeones del año pasado y entonces mañana vienen a participar y a disputar la Supercopa. La Supercopa se viene disputando en los últimos tres años. En este torneo participan cerca de 24 equipos que se dan cita en esta cancha. Gracias a Dios los equipos se han esmerado en conseguir muy buenos jugadores. El nivel ha estado subiendo. La gente misma lo dice que el nivel de los equipos y el torneo aquí en las canchas sintéticas monumentales es alto. Y es muy interesante ver los partidos, son unos partidos bastante fuertes. Actualmente el torneo en las canchas monumentales cumple con su cuarta fecha el torneo de Fútbol 7.